¿Qué es eso? Nosotros acá vinimos y alguien viene el lunes y me dice Che, vino el tipo de la cosa técnica de acá a la vuelta porque ya tiene una carpa en la puerta Le dije, ¿para qué mierda hay una carpa? Y mandamos a averiguar, lo mandamos a Nacho Sí, el lunes fuimos ahí, en realidad fuimos el miércoles porque fue el miércoles Y le fue, che, ¿qué hacen acá desde el miércoles? Y nos dijeron, no, no, estamos desde el lunes Nos estamos turnando de A6 para estar acá Había una carpa y un fitito Eran como las dos propiedades que tenían en ese momento para ver Y después hoy fuimos... No, no, pará, yo hoy a la mañana A la mañana viene y dice, che, tuvimos un problema a las 6 de la mañana Tuvimos un problema porque empezaron a poner las carpas en la puerta Y le dijimos, no, vuelvan, vuelvan para allá, vuelvan para allá Ah, sí, eso es lo mismo ¿Quién toca este fin de semana que está trayendo todo eso? Porque ya lo habíamos contado, es Servac Que es parte de... Es más, están por hacer algo muy grande dentro del mundo Es una gran cosa, la verdad que cada vez que vienen Estamos con los Erbac acá presentes, la verdad que siempre llenan Hemos hecho ya muchas cosas Ya casi Vorter es como una casa para Erbac Vamos a estar encima todos los fines de semana Acá hinchándote las pelotas Todos los fines de semana, es un ciclo largo de Erbac en el Teatro Son 5, 27 Los 5 viernes, los 5 viernes de junio estamos acá Claro, empezando por este viernes Exactamente Entendiendo que el lunes de la semana que viene vamos a tener de vuelta gente Vamos a decir, hizo mucho frío Estuvo bravo, eh, hoy sí estuvo bravo Desde el lunes que está bravo Hoy vos no está tan temprano Hoy la sentí Y el barrio está bien, está tranquilo, es un barrio sentido Pero también tiene su picante Sí, sí Cada una vez no tenemos la rueda de auxilio Sí, yo El barrio está abierto a las 24 horas Vemos la cara de culo de todos los porteros de la zona Y hoy a las 6 de la mañana estaba taladrando de enorme al lado de la carpa Sí, claro, estaba como bravo Vamos primero a ver Hoy fuimos a darle, queríamos darle una sorpresa Ahora después de tanto tiempo de haberla pasado como el orto Durante una semana ahí en la esquina Fuimos y le tratamos de dar una sorpresa Y esto fue lo que pasó Bueno chicos, como están desde el lunes acá remándola para el show de hoy de Herba ¿Cómo la vienen llevando? Bien ¿Están contentos? Sí, bastante Bueno, la verdad les queríamos dar una sorpresa Porque como la están sufriendo acá desde el lunes Hace frío, una semana bastante complicada Queríamos invitarlos a desayunar al teatro ¿Se copan? Ay, ¿me estás hablando en serio? Sí Ay, qué bueno Estaría genial, sí Bueno, dale, vamos Agarren las cosas Vamos ahora ¿Cómo la vienen llevando todavía? ¿Qué fueron desayunando? ¿Qué fueron comiendo? Lo que venga, viste Lo que venga y amorfar y cacarme de frío Pero bueno, todo lo que sea por los chicos ¿Cuántos días se tuviste hasta ahora? A mí me tocó más con este dos días ¿La noche la pasaste hoy acá? No, no, pasé de ayer de las 7 de la mañana hasta la noche Y después vino, bueno, él que me reemplazó y se dio la noche Bueno, dale, vamos yendo Vamos yendo Bueno, van a ir a lo que es la parte del VIP ahora Donde lo van a poder ver al desbalcón Igual en el show, ¿dónde prefieren estar? ¿Arriba o al lado de la valla? La valla, la valla Si están desde el lunes haciendo esto es porque van a querer estar al lado de la valla, ¿no? Esto es la radio Esto es la parte de la radio Sí ¿Habías conocido? La conocí igual, de esta parte de la radio Y no, menos mal, si la conocí va a ser un problema porque no te había invitado a nadie Esperá, a ver, esperen acá Le estamos preparando todo el desayuno ¿Vos? ¿Café también? Sí, lo que venga a esta altura Me da igual todo, está bien ¿Qué fue lo peor que comiste en estos días? Café frío y con tortafita fría Me cayó arriba de ese Ah, que la tuviste que remar ahí ¿Cómo estoy con la panza ahora? Bueno, así que ahora lo vamos a ir llevando a poquito Les preparamos toda una mesa especial Bueno, nos parecía que eran los invitados ideales para desayunar en la mañana de acá de Borte Venga, siéntense, tranquilos ¿Ya los viste en vivo? Sí, sí, ya fui el miércoles de otro día a la auditoría Bueno, acá están, recibiendo el desayuno ¿Cafécito? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Hola, Patricia ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo estás campeón? No puedo creer ¿Qué haces, hija? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Yo sé, Guido Maestro ¿Te gustó la sorpresa? Sí, bien ¿Cómo estás? Yo soñé con esto ¿Sí? Sí, todo bien ¿Qué te pasa? No sé Preparamos acá Obviamente esto no lo cocinamos nosotros Pero bueno, el café sí lo preparamos ahí con Guido y la ayuda de la señora ¿Estás emocionada? Ay, sí Ay, qué mal me siento Bueno, viste, desde el lunes está ella haciendo la cola en una carpa Decirle que no es necesario, que podría haber venido hoy a la tarde Aguante Bueno, pero viste, el resultado está bien El lunes valió esta, viste Claro, valió la pena Y bueno, valió la pena Sí, todo vale la pena Bueno, buenísimo Entonces disfruten el desayuno esperando el lunes Desayunan con los chicos de árbol ¿Están preparados para hoy? ¿Están preparados para hoy? Miren qué va a ser Ya vamos a saltar como nunca Qué grande O sea, es que esto lo vi en la Usina del Arte el otro día en el concierto sinfónico, ¿no? ¿Te gustó? Sí, estuvo buenísimo Qué bueno ¿Escuchaste Beethoven ahora? ¿Sí? Sí Misión cumplida Bueno, muchas gracias chicos y muchas gracias a ustedes por venir y espero que... Es uno de mi vida Bueno, espero Bueno, que disfruten la sorpresa Nacho, no tenés el conductor del televisor de golpe bajo Le pregunté a la chica porque no me hablaba ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Le podían haber puesto una música dramática que sumaba todo eso Pero lo que vamos a decir A aquellos que nos lo estaban escuchando y no viendo Lo hicimos subir y los servac les sirvieron el desayuno Sí Y estaba... No sé la relación familiar que tienen, si es que la tienen ¿Quién es? Están ahí todavía Sí, están ahí Ahí están todavía Se conocieron en un concierto Lo que estuvimos charlando, ¿no? El chico más chico Comentemos que vino la hermana labura Hace una semana que está acá y no sabés el nombre Trae el pibito, por favor Digan, pregúntenle el nombre Hace una semana que estás durmiendo en la calle por tu culpa Lo de Pablo Zabaleta con el hincha del Manchester Sí Vení ¿Cómo te llamás? Tranquilo ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien Franco se llama Franquito, ahí está No, estoy fumando, no quiero... Franco Franquito, ¿qué vino a tu hermana? Venís a reemplazar a tu hermana ¿Quiénes son los otros dos que tenés ahí? Está Caro y... Caro, ¿qué es tuyo? No, son todos amigos Amigos Mi hermana se fue a laburar y no puedo venir Claro ¿Vos tenés una amiga de qué edad? De... ¿Este? No, mucho más que vos No, es joven, obvio, que es joven, pero digo... 40 años No, no digas nunca eso, ¿no? No, no, 10 y 25 Siempre tienen 20 y 25 ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento ¿Tomaste café, no? Sí ¿Café? Sí Le dieron una mujer Le dieron una mujer, están claro, están por dar un whisky Estos chicos te van a hacer muy felices ¿Y estuviste la semana pasada viendo también el Sinfónico? Sí No fui, no pude ir a la historia ¿Qué tenés? 12 Relájate ¿Vos tenés que estar en el colegio vos ahora? No, ya falté Ya faltó ¿Qué mal le hacemos? Claro, es el momento de pedir disculpas Yo no entiendo, hay un montón de gente que está tuiteando que dulce lo serva Porque le dio un desayuno y lo agarpamos nosotros Es buenísimo Está contento Contale lo que hiciste, me contó lo que hiciste en obra Fue, a ver Relájate el micrófono, acercate Aprovecha que esto vale mucho El oógrafo así Sí, permiso, porque tu boca está tapada No, no, no ¿Sabes que quiero decir un chico? No, no Y después fui por atrás y vi que estaba a las calles, no había ninguna de seguridad y me mandé Y cuando llegué al escenario y evitó la gente, salté y me agarraron los de seguridad Me llevaron por atrás Te doy una razón, lo he hecho en mi vida eso A mí, quebracho me ha pegado, tengo grandes líderes, grandes stage que me han quedado trompadas ¿Qué tenés que decir? No me toques, soy menor No me toques, soy menor Es lo único que tenés que decir No me toques, soy menor No le enseñés Ah, porque vos lo están educando mucho Nosotros no abrimos la boca No me toques, soy menor Una vez que lográs el objetivo Sí Ante la policía no, decir no, no te metas ahí ¿Está? Sí Pero ¿por qué te caen tan bien? Porque lo escuché el 28, de verdad lo escuché el 12 y me gustó Esos son el Uno Park Sí, y me encantó y bueno, lo fui a ver el 28 y bueno, como que tuve una sensación y fui a todo Buenísimo Bueno, ¿dónde están tus padres? Mi persona la viene y yo me voy con ellos ahora ¿A dónde hacer la cola? Sí Por la duda Está muy cansado hoy para ver la noche Ah, pues yo me vuelvo igual ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde volverán dos ratos? Me cambio Claro, no vas a venir así a un concierto de Herbago, obvio Más bien Es divino Es divino Sí Bueno, un gusto conocerte Gracias Chao, suerte Chao Escuché al quinto escalón, gracias Bueno, yo también tengo que poner mi... Más allá de todo y los chistes Vamos a ver Conocemos a los fanáticos Conocemos a la gente que hace cola Lo hemos visto en un montón de partes del mundo Pero es re loco cuando te toca tu propia vida, ¿no? Cuando... Cuando... No sé si ya sabían que había cola acá O... Las habrá pasado en otros conciertos Alguna parte también Y si es... Y será muy loco decirles, loco No hagan este sacrificio Es difícil A veces lo tuiteamos, ¿viste? Che No, no Váyanse a su casa Vengan descansados Vengan a disfrutar del show Pero la verdad es que... Esa es la otra, ¿no? Porque llegan muy gastados Pero lo que pasa es que también se vive... Una sola vez en la vida Sí, conocés gente Conocen gente, ¿viste? Igual que cuando viajan Que de golpe te encontrás a gente de La Plata En Tucumán Y... Hay una cuestión, ¿viste? En media de salir de gira también Y seguir a tu banda Yo entiendo que lo comprendas Pero cuando se sienten que son los culpables Sí, ahí hay culpa No tengas la menor duda Que hay un sentimiento de culpa O sea, es terrible, ¿eh? Pasó en la usina La usina queda en la boca Y es una zona así Claro, claro Es picante Por más que el lugar en sí es seguro Porque está... Sí, porque está en la autopista Cerca del puerto Obvio que tiene su... Pero acampar ahí también tiene su... O esperar ahí demasiado Es duro Y bueno, pero uno siempre intenta Che, vayan a su casa Está todo bien No sé si vieron la toma Pero ya hay varias carpas Porque supongo que... Pero también hay una realidad Se organizan y viene uno Y va otro Y también... No, no, no Para que entre uno A lo mejor hay seis involucrados Exactamente Hay gente amiga que no va a venir Nosotros teníamos a estas chicas Que estaban adelante de todo Que decían No, yo no vengo Viene ella No estamos turnando Para hacerle la gamba a ella Para que no pierda el lugar Hay una camadería importante Que genera culpa Dije Yo, tío, la verdad Qué sé yo Me relajo ahí Digo, bueno Si quieren hacer lo que lo haga Pero... A esta hora estaríamos durmiendo Igual nosotros Ah, chelic sacrificio No nos enterarían Hoy toca no hay a la noche El primero de los cinco conciertos Hoy es la primera fecha La primera fecha Está sold out No en ganada Para entradas de hoy Porque está sold out El viernes que viene También creo que está Está ahí, sí Sí Estoy escuchando de fondo esto Y... Qué loco habrá sido, ¿no? Muy bueno ¿Qué tal los ensayos? O sea, es que... El primero fue duro Por una cuestión de que ellos Viste Tienen su lenguaje Su volumen Miraban mal Y al toque... Y además una precisión De tocar Es muy distinto Del músico formado Desde lo clásico Que uno Por más buen músico que sea Le ha pasado De a los que Bonchop y Boy Kiss Deep Purple Que decían La primera etapa Es muy estricta De parte del otro músico Claro, claro Nos pasó, por ejemplo Ese señor que está ahí Es Oleg Pijinin Que es un ruso Es el primer violinista del Colón Y... Es un genio, ¿viste? El tipo Están acostumbrados A tocar con partituras Si o si ellos tocan con partituras Esta parte es espectacular Se basan de memoria La verdad que... Claro, pero hicimos Versiones nuestras De canciones nuestras Esto no es tuyo, disculpame No, esto no es tuyo Esto no es tuyo Ni aparte No me atrevería tampoco Este... Y yo quería que haga un solo ¿Viste? En un momento le digo Maestro, ¿por qué no? Acá no es un solo de violín Y me mira... ¿Más qué? No, no Olé Olé Claro El pendijo hijo de puta Te voy a cagar a trompadas No, me dice... Eh... Bueno, pero... ¿Qué eso? Ya me lo ha escrito No, pero le digo... Improvisa, papá Sí, mira, mira De verdad Le toco la melodía con la viola Y me dice... Sí, claro, pero... No, no, yo no improviso Necesito... Claro, ellos tocan... Después tocan perfecto ¿Viste? Pero se lo tenés que llevar escrito todo Una vez estoy... Me toca como presentador Una cosa con Marta Argeriche En el Colón Y nos quedamos... Cinco minutos Uno al lado del otro Y hay un piano Y... Y no cuenta la tensión Tocaste algo Digo... Tocás blues Algo así Y me dice... Sí, si te has escrito, sí Le digo... No, bueno, porque cuando te pones A boludear en el piano Me dice... Yo no me siento nunca a boludear en el piano Claro Bueno, pero Marta cuando... Cuando querés tocar... No me vas a decir que no te sentiste un boludo Cuando se hizo eso Porque decís... Sabés mucho Y le digo... Y cuando tocás porque sí Me dice... Es que me cuesta... Me decía... Me cuesta mucho sentarme porque sí a tocar Y que no toque cosas que... Sé muy de memoria Y dice... Tampoco me siento a tocar porque sí Primero un calentamiento Claro Y digo... Voy por el momento a disfrutar el piano Y me dice... Ya no sé... O sea... Disfruto mucho Indudablemente me encanta mi instrumento Pero ya no sé dónde disfruto Y dónde no disfruto Es que la diferencia... Que es... Lo gran diferente de esto Es que nosotros Percibimos la música En el rock O el pop O otros estilos de música Es una cuestión de Relajación Y de distensión En la música clásica Y especialmente De este nivel Como Marta por ejemplo Que son niños prodigios De muy chiquitos Es todo tensión Todo lo contrario A la hora de tocar música Hay una concentración Y una tensión No hay distensión No es que estás escuchando Una banda de reggae O estás escuchando blues Que se lleva una vuelta más Tocamos Seguimos tocando Y no tiene mucho volumen Una... A los estándares de volumen Que nosotros estamos acostumbrados Llama mucho la atención Cuando vas a ver una orquesta Hoy en día El Colón por ejemplo Es decir No pueden subir un poquitito Esto porque estamos acostumbrados A otros volúmenes ¿No? Si bien ustedes están con retorno Y tienen una amplificación De orquesta Sería muy loco ¿No? ¿Se siente atrás la orquesta? ¿Se siente la vibración De orquesta o no? Muy poco Sí Tuvimos que amplificar Sí o sí Porque a nosotros nos pone el volumen La batería El bombo Y el tacho te pone ya el volumen El límite ¿Viste? De acá para arriba Tenés que empezar Este... Y tampoco los puedes pasar ellos Porque ellos afinan entre ellos ¿Viste? No es que... Ellos podrían entrar a tocar Y se miran Tocan un la Y dicen Bueno, este es el la Fijamos el la Este es el patrón del la Claro Entonces es muy raro Nosotros tenemos... Afinamos Y estamos todos afinados iguales Ellos pueden estar desafinados Pero van escuchando al otro Bueno, vos sabés que muchas orquestas A veces no podían tocar juntas en Europa Porque el la se hacía con las campanas Claro Entonces la campana del lugar del la Y en base a eso Toda la sociedad entendía que ese era un la Hasta que empezaron a ir con otro Que por una diferencia de temperaturas Cosas Eran la corridos Y iban con una afinación distinta Hasta que uno dijo Pá, pongámonos de acuerdo que es un la Claro Hagámoslo del 440 No sé, hagámos algo Claro, porque antes estaba el barroco El 432 Después lo pasaron a 440 Algunos dicen que la vibración de la tierra En realidad es 432 Sí Bueno, pero más allá de eso ¿Y qué hicieron? Dijeron, no, para nosotros el la es este Nosotros afinamos más abajo incluso Entonces Cuando nos... Las primeras reuniones con Mirá, nosotros afinamos acá Esto, ta, ta, ta Bueno Nosotros tuvimos que adaptarnos a la orquesta ¿Viste? Porque es un instrumento muy delicado Los violines, los celos Son cosas muy delicadas Entonces, para ellos la afinación es mucho más sencilla Está en un 440 Si las canciones están todas En... Que no estén en bemoles En sostenidos ¿Entendés? Que tengan la nota pura En nuestro caso es mucho más sencillo Y así que adaptamos Todas las tonalidades y las afinaciones a ellos Gracias por traernos esto Hasta ahora no lo han subido ni a redes sociales esto No, todavía nada Y lo pueden poner de comienzo nada más que para verlo Un pedacito Después ellos lo van a subir a... A su... ¿Podemos? Lo miraste con cara medio de orden No Jodidos los pibitos Sí ¿No es la verdad? Ya te lo dije varias veces No es la primera vez que te lo estoy diciendo esto Y ahora no vino el otro Zafo Está durmiendo Qué lindo lugar para tocar, ¿no? Sí Es muy raro Aparte el público que hay como escuchando, ¿viste? La verdad era ustedes sufrían, ¿no? Le caía una gota lenta Al saber que llevaba el tándem de todo eso El director la pasó mal En los ensayos, ¿viste? Acá ya estaba disfrutando El arreglo de la quinta Porque está medio... Está... Está medio fileteada Por eso, ¿viste? Sí La batería El arreglo hicimos de bata y de bajo, ¿viste? Que no se pelea con el contrabajo Y acá hacer la... La primera melodía del violín es espectacular A mí me encanta Ahí hicimos también a Dios Nonino y Piazzolla Hicimos la marcha turca de Mozart Increíble Qué lindo El himno ¿Lo van a publicar? Lo vamos a subir Lo vamos a ir subiendo y... Digital Chicos, gracias La verdad que ayer dijimos Pónganse unos días A ver si pueden venir temprano Invitarlos del desayuno Se coparon Vinieron Y trajimos regalos Jugamos mucho con la culpa también de ellos Esto pide hace una semana Y vos no querés venir a las ocho de la matina Y trajeron unos regalos Trajeron unas gorras Unas T-yard Unas sudaderas O según el país Donde sea Que los Se los vamos a dejar Para que sorteen ahora Los chicos Nosotros ya estamos terminando Por eso Para que sorteen una casa Con 10 chinos Además también le están buscando Los... Los teloneros Los teloneros Y es una buena oportunidad Porque en todas las fechas Va a haber una banda Y son bandas Unas corjes Otras irse Son bandas que Que están muy bien Y que suenan muy bien Así que... El bajista anda mal Pero habría que cambiarlo Pero los pibes que se noten Que va a estar bueno Va a estar bueno Chicos, gracias por haber venido Gracias por el regalo Gracias por el desayuno La cuenta del desayuno Al señor Canoso de allá Gracias Lo querés matar Así Lo querés matar Tres cafés Y media luna Tres cafés Y media luna Y un cubito Nada Uy ¿Y todo legal? No, claro Ahí fuimos una boluda Tendríamos que haber De hecho El cafecito Vorter Y a la mañana Todo cierto Hagámoslo para la próxima Dale Herba Que está tocando hoy Totalmente sold out Lo va a hacer el viernes que viene Apurate para conseguir Y quedan para No tantas Para los cinco conciertos Que van a estar realizando